Hola, hola mi familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se me encuentren súper bien y gracias por estar aquí y por darle click a este nuevo videíto. Para todos los nuevos mi nombre es Marcela y pues son todos bienvenidos. Yo hablando súper despacio porque no quiero incomodar a nadie. Familia, ya vieron ustedes, el día está súper lluvioso, yo andaba con ganas es que de acomodar la pieza de los niños porque, o sea, no la pieza de los niños porque ellos duermen aquí con nosotros, sino la pieza de los juguetes donde tengo todos los armarios de ellos, la ropa, etcétera. Se puso a llover, son las 2 de la tarde, apenitas. Mi morocho acabó de llegar de trabajar, vino mojado, está en la sala, está almorzando, ya le serví y pues familia no sé. Me dio como cierta pereza porque se agarró a llover, se puso el día oscuro, ya me dio frío, pero pues quiero como decir, bueno, no importa el clima, no importa el clima, vamos a motivarnos, vamos a arreglar, coloquemos aptitud y pues vamos a hacerlo. No sé, ¿ustedes qué piensan? Ya saben que a mí el frío me vuelve, pero bueno, quiero pues arreglar esta pieza junto con ustedes, que arreglemos esta pieza, está súper fea familia, o sea, no hay por dónde caminar, ni por dónde caminar, los niños así yo les tenga el tarrito para los juguetes, ellos tiran todo en todas partes y cuando se mete uno a coger ropa, porque la ropa de ellos está allá, se pone uno que se mata familia, delante de Dios que me he ido en narices y yo me agarro de lo que encuentro y no solamente a mí, a mi hermana también lo pasó también, entonces pues es hora de meterle una arreglada a eso, porque como les digo yo a ustedes, yo ya no me estreso, ellos mismos recogen sus jugueticos y pues los tiran allá, y ya está. Bueno, yo me voy a estar haciendo por aquí una estrencita, ya saben ustedes que es el peinado más, o sea, no, el único peinado que me sé, el único peinado que me sé, voy a estar haciéndome aquí las trencitas para que no me estorbe pues el cabello. Oigan familia, quiero aprovechar también, ya me dicen mis trencitas, vean, ustedes ya saben que es el único peinado que me sé, quiero aprovechar también para pedirles que por favor no se les olvide dejar el like para que de pronto no se me vayan a ir del video sin antes dejar el like, ya saben que es muy importante para mí porque cada like de ustedes pues ayuda a que mis videos los promocionen a YouTube a otras personas y pues llegar a más personas ya. Entonces no se les olvide el like familia, no se les olvide. También quiero contarles que pues aparte de arreglar la pieza de los niños que es lo más importante en lo que me quiero enfocar, no importando la lluvia, haciéndome la ciega, pues lo he hecho buen oficio en la casa hoy porque me la pasé toda la mañana editando un video. Despaché a mi niño al colegio y de una me puse a editar un video, pues para los que no saben editar un video, familia, es complicadito porque tienes que recortar, tienes que poner musiquita, tienes que hacer... y eso le lleva a uno tiempo. Entonces luego me puse a hacer el almuerzo y seguí editando el video para poderle subir el video. Yo no sé cuál video, o sea, yo sí sé, pero no quiero como... digamos enredarlos un poquito. Creo que después de el antiguo video ustedes ya van a estar viendo este. Bueno, siempre los enredo, por eso prefiero no hablar. Pero bueno, el hecho, el caso fue que es ahí, tengo un video y no hice bien el oficio en la casa, pero pues no importa, digámoslo así, no importa, ahorita lo hago, no hay afán, familia, lo importante fue que hubo almuerzo, lo más importante porque ya saben, barriguita llena, corazón contento, lo más importante hubo almuerzo, almorzamos y todo, etc. Ahorita hago lo siguiente, porque también no quiero como descuidar el canal, ya saben que amo mi canal, me encanta grabar, me encanta hacer videos, me encanta esto, familia, y pues también es bueno que uno también dedique tiempito a lo que a uno le gusta. Y pues, como soy ama de casa, siempre que voy a editar algún videito, pues me toca a veces hacer algo, familia, como en todo, como en todo. Pero entonces ahorita nos ponemos en la bautilla a hacer la limpieza de la casa. Y yo por hoy les quiero mostrar a ustedes la limpieza de la pieza del revlujo. Les llamo la pieza del revlujo porque tengo todos los almarios allá, tengo todas las cosas allá. Y pues también les quiero decir que ando muy triste, ando muy triste, sí, familia. Ustedes me tienen muy triste porque, no sé, hay veces siento como, yo sé que apenas estoy empezando, pero siento como si mi canal de alguna manera se hubiera estancado un poquito. Hay veces sentía que los videos estaban llegando como a más vistas, y de este mescito de mayo para acá siento que como que estancó un poquito el canal, no sé. Ya no me han vuelto a dejar comentarios, no sé si se fueron, hay algunos suscriptores que sí se caen, luego regresan, no sé cómo va. Pero, bueno, a las que siempre están presentes, y ellas saben en cada video, de verdad, muchísimas gracias, hermosas, porque pues, yo sé, ay, mis niños no dejan hablar. Estoy llevando bien acompañada, familia, estoy bien acompañada, sí. ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Oiga, ya se me olvidó hasta lo que estábamos hablando. Ya me acordé, familia, sino que siempre se me va la paloma, ya saben ustedes. Pero les decía que les agradezco a todas esas hermosas que siempre están presentes, que es a María Corona Medina, Carmen Barrera, Rosa Elena Mejía y Sandra Patricia Contreras. Son de las que más me acuerdo, porque es que comentan prácticamente en todos los videos, pero obviamente tengo unas que he hecho de menos, familia he hecho de menos, que también dejan su comentario y no hubieron a comentar, y yo hay veces digo, ¿será que se fueron? ¿será que se aburrieron? ¿será que...? Pues, bueno, piensan muchas cosas, porque yo sé que hay veces no los saco mucho a pasear, después del paseo a Santa Marta no los he vuelto a sacar a pasear, pero es que no hemos salido a ningún lado, familia, después del paseo, la verdad es que no. Hemos vuelto a salir a ningún lado, creo que nada más una vez hemos salido al parque, si hace falta salir, si hace falta salir, pero pues ahorita estamos como en un tiempo maluquito para salir, digamos, aquí en la zona donde yo vivo. Entonces, por estos tiempos no podemos salir tampoco, y bueno, aquí nos toca entretenernos en la casa. Igual yo casi no salgo tampoco, familia, la verdad es que nada más salgo, como les decía en otros videos, a remeciar, o sea, a remeciar, a comprar comida, digamos así, a pedir cita de los niños o cita para nosotros, pero así que salir, por ejemplo, a un centro comercial o que, no sé, a piscina, río, cosas así, no, porque eso siempre pues trae gastos, sí, pues nosotros en el momento, en el momento no podemos, ¿cierto? Entonces, pues no quiero que se me aburran, familia, no quiero que se me aburran, pero echo de menos también a mi hermosa Marta Galvez, que no la volvió a ver en ningún comentario, que ella siempre nos saludaba desde Chile, también está Marbella, hay varias, familia, hay varias que no volvieron a comentar, y yo digo, ¿será que se fueron? ¿será que se aburrieron? Ay, no sé, me mortifico porque hay veces yo digo, Dios mío, ¿qué les grabo? ¿qué les grabo? ¿qué les grabo? Pero, ya saben, en mi vida real, en mi vida real, familia, y pues, no sé. Oigan, también, por supuesto que sí, la que siempre está presente, la que siempre está presente, que se llama Elizabeth, mi hermosa Elizabeth, en este momento no recuerdo el apellido tal como es, pero ella también siempre está allí presente. A ella también un saludo muy enorme y a todas, ¿verdad? A todas, besitos, porque, de verdad, me hacen muy feliz. Cada que leo algún comentario a ustedes, yo soy, pero, la mujer más feliz del mundo, familia, la mujer más feliz del mundo. Y si ustedes están allí y alguna vez han dejado comentarios, yo las tengo presentes, porque sí las tengo presentes, pero sé que en estos momentos se me escapan los nombres porque son bastanticas, pero imagínense, uno va aprendiendo como a conocerlas, a pesar de que, o sea, no las conozco. Ustedes me ven mi cara así, pero yo no les conozco su carita a ustedes, pero unos como que sí las tienen en cuenta porque es como si ya las conocieran. Ay, no, no sé, estoy loca, no sé si me entienden. También un saludito para el señor Miguel Ángel, que él siempre está presente también. Y también, incluso, no volví tampoco a ver comentarios del señor Adrián Torres, que él siempre comentaba y tampoco no volví a ver tampoco comentarios de él. Entonces, siguen que yo los tengo presentes cuando no me vuelven a comentar. Pero, en fin, María Camila tampoco volvió a comentar. Ay, Dios. Pero, hay veces yo entiendo que dicen, pues, bueno, en todos los comentarios no surge, digamos, dejar algún comentario, pero así sea que me dejen un corazoncito morado, uno rosado, uno rosado, que es mi color favorito, yo soy feliz. Con un corazoncito rosado, yo soy feliz. Así que no se les olvide dejar su comentario allí, digan, no, me he ido, Marcela, aún seguimos aquí, ta, ta, ta. O, nada más el corazoncito, y yo digo, ay, no se fueron, aquí están. Un corazoncito rosado, que me encanta el rosado. Y pues, ahora sí, familia, vamos a hacer limpieza. Motívesen conmigo. Está lloviendo aún. Miren, ya se salieron mis niños. Andábamos todos encerrados allá en la pieza. Es que, miren, familia, ese clima. Este clima está como para hacer pereza. Pero, pues, bueno, vamos a motivarlos entre todos. Entre todas. Y, pues, ahorita seguimos chismoseando. Hagámosle súper rapidito. Y ahora seguimos chismoseando. Miren, familia, esta es la pieza de la que les hablo. Prácticamente nunca se las muestro porque esta pieza mantiene muy reblujada. Esta es la de mi papá, ¿no? Esta es la de mi papá. Pero esta mantiene muy reblujada porque estos chiquilines, pues, mantienen con esa jugueta. Miren esto, familia, miren eso. Es que, o sea, ya no les cabe. La verdad es que no les cabe. Yo no sé. Esta es la pieza del reblujero, digo yo. Pero este almario es el almario de nosotros. Pero como la pieza de la vea ya tiene, pues, closer, pues, no lo utilizamos. Y, pues, sí tengo la ropa de los niños allí. Este almario verde es la ropa del trabajo del morocho. Y este almario pequeño que hay acá es ropa también de los niños. Este tocadorcito que no lo utilizo porque se le partió el espejo. No se lo volví a comprar porque dije yo para que los niños lo vuelvan y lo quiebren. Entonces, pues, esperar que ellos estén más grandes. Entonces, porque el niño grande lo quebró. Se arrecostó ahí y lo quebró. Entonces, pues, ya mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y este es donde se guarda la loza y todo eso, familia. Que, pues, igual también me tocó meterlo para acá adentro. Y dejarlo allí también por los vidrios. Porque los niños a veces juegan con el balón. Porque ya saben ustedes que es un show cuando uno tiene niños pequeños. Y como que tengo todo guardado aquí en esta pieza. Y el reblujero, el reblujero de ellos. Pero miren ustedes nada más. Dices que, no, familia. Yo me les meto barro, arreglo y ellos vuelven y desordenan. O sea, es que voy a buscar un video short como les mantenía yo la pieza, familia. Y, en serio, ellos, no vale con ellos. No vale. La verdad es que yo no sé por a dónde comenzar. Pero, pues, bueno. Vamos a comenzar. Oigan, familia. La verdad es que miren esto. Está muy congestionado. Yo no sé ni por dónde arrancar. Arriba están las cosas de Navidad. Miren allá. Están las cosas de Navidad. Está muy congestionado. Pero es como decir por los juguetes de los niños que están muy tirados. Pero igual no tengo para dónde llevármelos. Lo que quiero hacer es abrirle campo al almario. No sé si ponerlo hacia allá para que me quede más fácil a mí cuando yo les vaya a sacar ropa. Y ponerle todo el chechereamento a este rincón. Y ya, como para cuando yo vaya a sacar ropa, no tropezarme con todo el chechereamento de ellos. ¿Sí me hago entender? Debería de botarles tanto chechere, familia. La verdad es que debería de botarles tanto chechere. Pero cuando me pongo a escogerles los checherees. Porque yo sí me he puesto a escogerles cositas que ya se han dañado, se han partido, cosas así. Sí les he botado. Pero hay otras que pues están buenos y pues no. Por ejemplo, esas motos que están buenas. El carro. Esos cosas que son los más grandes que ocupan más espacio que la cocina. Todas esas cosas que ocupan más espacio. Entonces pues con las que haces más montón. Porque las chiquitas pues sí están metidas como en este coco y en este coco. Pero ustedes ya saben que los niños igual rigan todo. Entonces por eso trato de no estresarme. Y como decirles a ellos levanten y van y tiren a la pieza de los juguetes. Ellos saben que está la pieza de los juguetes. Ellos lo que hacen es venir y tirar acá. ¡Suscríbete! 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 Miren familia, pues ahí amontone el reguero de ellos Miren ahí todo amontone, no va a durar nada Yo sé que no, hasta estos costales también tienen más No va a durar nada, pero en el momento Ahí por donde andar, en el momento Ya vinieron a observar Bueno, y lo más importante que quería hacer Era sacar estos almagos más para acá Para poder sacar ropa de ellos Y pues no tener que ir Metropezada con todo eso para ir a la esquina a sacar ropa Ahí medio quedó Ya, mejor dicho Medio flojera La verdad La pieza estaba muy chiquitica Y no tuve como grabarles Y me ha dado una gastritis Familia Aquí me está ardiendo La boca, el estómago Yo creo que voy a ir a buscar algo de comer Y empecé a sudar frío No se me maluquea En serio, entonces yo creo que Mañana acabaré Acabaré de terminar este video Porque ahorita Me pegué la maluqueada En serio Familia Buenos días Familia, buenos días Ya andamos por acá Ya recuperadita Les digo que ayer me dio Bueno, yo le digo agriera Pero pues No sé Cómo lo conozcan Gastritis Me dio Y apenas el morocho Estaba ahí en la cama Yo sé que ustedes lo vieron Terminé Les dije Y pues que me regañó Porque él dice Que me descuido mucho Con la alimentación Y yo sé que sí es cierto Familia Sí es cierto Y me dice Mis compañeros Están enfermos De eso Póngale cuidado Tal cosa Porque Hay veces me descuido Por acá está mi nene Hace ratito Se levantó Y me dijo Mamá quiero comer pan de Ono Me tocó ir a la panadería A comprarle Oigan familia Pues Yo quería despedirme De este video Ando con la misma blusa De ayer Ay ya saben Que a mí no me gusta pues Ensuciar tanta ropa Además No estaba muy sudada A ver No Quiero Bueno no Quiero no Me voy a poner a hacer El oficio familia Me voy a poner a hacer oficio Ayer Cuando Les dije a ustedes Que me maluqué Luego al rato Me acosté Me Comí algo Me acosté Esperé unas horitas Luego me levanté Enérgica A seguir Pues haciéndole limpieza Ya me levanté A bañar mis niños A darles de comer a ellos Y todo Y luego fui Y me acosté Nuevamente Pero sí me puse a hacer Algo de limpieza De todas maneras Ustedes saben que uno Uno no para familia Uno no para Y ahora pues ya Estamos iniciando Otro día Y pues me voy a poner A hacer limpieza Ya van a ser Las 10 de la mañana Aún no estaba motivada Para hacer limpieza Porque andaba yo La verdad Ya saben Ustedes Andaba pegada Al celular Estaba editando Un videito Y pues Ando sola Con mi nene Nada más Mi papá está trabajando No sé Qué inventar De almuerzo Familia No sé La verdad No sé Porque tengo Esa nevera vacía Ya estamos Familia Ya a 29 Y pues 29 de mayo Y la nevera Está absolutamente Vacía Entonces cuando ya Se pone Que uno No sabe Qué cocinar Familia En serio No sé Es que les voy a chismosear Que sí está vacía Miren ustedes Nada más Está pero bien vacía Esta es como Para lavar Familia Para lavar Literal Ya se acabó Absolutamente Todo Nada más Hay como Una gelatina Allí Que les estuve Haciendo A los niños Unos Frijolitos Para calentado Y esas cervezas Que las estuvo Comprando el morocho Para el día De la madre Y que No se las tomó Ay no Qué plata perdida Y familia La verdad ¿No queremos Pan de uno? ¿No? Bueno Si quieres Estuve limpiando Miren que no hay Tanto desorden Nada más Pues esta pijamita Que le quité al niño Esta mañana Para bañarlo Y pues El Lo del desayuno De mi papá Allí Y ya No hay tanto Desorden La verdad Pues arreglar Las camitas Arreglar las camitas Y pues sí familia Vamos a ver Qué invento De almuerzo Porque pues ya La nevera vacía Y cuando llegamos Como a este tope A esta fecha Bueno ya se acaba Absolutamente todo No sé si les pasa A ustedes Pero a mí me pasa Que ya me da Como cierta flojera De cocinar Porque ya Con la cocina vacía Uno como Qué hago Qué hago Qué invento Qué hago Y pues nosotros Remesíamos cada mes O sea nosotros Cada 30 días Traemos El consumo Pues De un mes Y bueno Vamos a ver Qué invento familia Vamos a ver Me voy a apurar Porque quiero Ahorita Más tardecito Decirle al morocho A ver si me lleva A Uga A pedir una cita Para los niños Quiero pedirles Control Porque como nos Yo como que les conté Que nos íbamos Cambiado de EPS Y pues que no me gustó Y luego otra vez Nos metimos en el EPS Que teníamos antes Y bueno Un revolco Mejor dicho Entonces voy a pedirle Cita a los niños De control y desarrollo A ver si me les mandan Purgante Para purgarlos Y bueno Eso es lo que yo creo Que vamos a hacer Ahorita en la tarde Y nada Yo creo que voy Dejando este dedito Hasta aquí Ahí perdonan Lo cortico No creo que haya salido Cortico Pero igual ya saben Que no hago mucho Aquí en la casa Pero igual Todo les comparto A ustedes Que pasó amor Mi nene Que quería Que le cambiara El buzo Oigan Y también Quiero contarles Que pues yo les dije En un videito pasado Que estaba creando Unos shorts Para Pues promocionar El canal De alguna manera Y que pues Llegar a más personas Y pues que me conocieran Pues el canal Pero familia Hoy Precisamente hoy Tomé la decisión Que Puse los shorts En privado Creo que pues Uno la da toda Porque son Shorts corticos En los que uno Está haciendo limpieza Y pues son Muy motivantes Ese era mi deseo Que pues Les motivara Y de alguna manera Pues llegaran Más personas Y llegaran pues A conocer este canal Pero creo que No sé Estuve viendo Un video Donde dicen Que los shorts Pueden estancar El canal Y familia Yo no quiero más Canales estancados La verdad es que no Pues precisamente Creé este otro canal Deje el otro Porque el otro Como que se estancó Y pues ahorita Empecé a comenzar En este Y otra vez Que se vuelva a estancar No Mejor no Entonces Los shorts Los voy a dejar Que hasta ahí Nada más Los puse en privado Y vamos a seguir Dándole con toda Metiéndole con Digamos Vídeos Así Vídeos De los vlogs Largos Y más constantes Así sea que pueda subir Digamos Hoy Hoy un video Y mañana un video Lo subo O si no Día de por medio O si no Dos videos a la semana Pero bueno Sea como sea Según el tiempo Voy a meterle mejor Con toda A los vlogs Los normal Porque Quería hacer los shorts Pero no De pronto se estanca El canal ¿Qué amor? La gata ¿Qué le pasó Manchas? ¿Qué pasó? ¿A ti te gusta Ese buzo? ¿Sí? Más cansón La gata Bota mucho pelo Entonces Esa es familia Si Dios lo permite Si Dios lo permite Vamos a ver Ahorita que vamos A remeciar Pues me lo llevo Con ustedes También para que ustedes También salgan Se distraigan Un poquito Ya saben Ya saben Yo sé Yo sé Yo sé que ustedes Se divierten Y se divertirían Mucho cuando Uno sale Porque ustedes También se cansan De que estemos Aquí encerraditos En la casa Todo el tiempo Yo sé que sí Pero bueno Ustedes ya saben Que así es Mi vida Y pues nada Hay que soportarla Porque qué más Pero sea lo que sea Cuando salgamos Y todo Pues ahí vamos a estar Familia Ahí vamos a estar Así que pues Acompáñenme acá En la casa También cuando salgamos De todas las maneras Tengo que hacerme las uñas Porque tengo una tarea De volver a hacer Las uñas Familia Y pues Eso también Lo tengo que hacer Esta semanita Bueno En fin Ahí estamos en contacto Y ustedes ya saben Que si Dios lo permite Nos vemos En un próximo Próximo Videito Chao Chao Bendiciones Familia